¡Vengan con todo! ¡Gracias por sus mensajes! ¡Los amo! ¡Felicidades, Silvia Cintia! ¡Están aceptados, Silvia Rodríguez y cae un... ¡Uuuh! ¡Tres, atención! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Dos, cinco! ¡Sulia! 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 ¡Seleccionado para adivinarle a Silvia Rodríguez! ¡Van ganando tres a dos! ¡Los, dos, tres! ¡Se equivocaron en el... ¡Lista, Silvia! ¡La recién plañera Cintia Rodríguez que viene con este vestido rojo! ¡Harto bonito! ¡Satinado! ¡Muy a la vida! ¡Va a caer! ¡Eso! ¡Cinco! ¿Quién se va a adivinar? ¿Ese marcador está mal? ¡No! ¡Vamos seis, cinco! ¡Seis, cinco es el marcador! ¡Seis a cinco ganando el equipo favorito! ¡Cintia Rodríguez!